En el aspecto de que no podemos pagar los impuestos que estamos generando en este momento y ahora con esta reforma, pues definitivamente esta gente quiere que o nos vayamos de México o que nos convirtamos en gente que espere su cheque cada mes. En materia del transporte, en primer lugar, la serie de impuestos que nos han impuesto, aunque valga la redundancia, pues realmente sobrepasa lo que estábamos pagando anteriormente.